Oiga, ¿usted todavía compra garrafones de agua purificada ahí en los otros locales de la colonia? Tenga mucho cuidado porque más del 30% de estos, adivinen qué, en la Ciudad de México no cumplen con las condiciones sanitarias para operar. Tú compras tu garrafón pensando que viene con última tecnología y todo esto limpiecito. No, a veces la llenan de la llave, le ponen ahí la recubierta, luego le pasan el clásico encendedor para que amachine como si estuviera cerrado y ahí está. ¿No me creen? Cheque. Por falta de limpieza, control de plagas y presencia de fauna nociva, 331 purificadoras de agua fueron suspendidas en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud de la Capital informó que a través de la Agencia de Protección Sanitaria se han verificado más de mil establecimientos de este tipo. Casi el 33% no cumple con los procesos adecuados por lo que representa un riesgo para la salud, por la propagación de enfermedades como tifoidea, amibiasis, incluso cólera. Aunque no se especificó en qué alcaldía se suspendieron las purificadoras, autoridades capitalinas realizaron 11 aseguramientos de 1.200 litros de agua sin etiquetar, 71 kilogramos y 3 litros de insumos y productos químicos, 6 equipos empleados para el proceso de purificación y un equipo de refrigeración. Además, personal sanitario identificó que los garrafones son colocados en el piso y están sucios. No existe un análisis continuo del agua que se vende, hay deficiencia en los filtros y el personal no cuenta con capacitación en buenas prácticas de higiene. La Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación realizó un análisis en 40 purificadoras de las 16 alcaldías de la capital y zona conurbada, donde se encontraron contenedores infectados con bacterias coliformes, E. coli y materia fecal. Expertos estiman que esta situación se replica en 8 de cada 10 purificadoras. Entre los criterios que debe cumplir una purificadora para operar, está tramitar permisos sanitarios, obtener aviso de inicio de operaciones ante la COFEPRIS, tener estudios y análisis de calidad del agua en laboratorios competentes y sellos de revisión de protección civil. Para DPC, Pili Tellez. Y es que mire, estábamos platicando ahorita Cristian y yo, una manera de saber si es como de dudosa procedencia los garrafones. Usted déjelo ahí un rato, no le haga caso, unos dos, tres semanas. Si se empieza en la mar de esta parte, significa que no está siguiendo los protocolos abusados con eso, porque si no, después sale más caro el doctor. Y es que este modelo de negocios es muy popular en el país, debido a que la inversión es de entre 50 y 100 mil pesos para poder recuperarse a corto plazo. Y ante la demanda, bueno, pues las autoridades no tienen la capacidad de verificar todos los establecimientos, cuáles son las afectaciones que puede tener para su salud. Chequen nada más. Cada establecimiento, en este caso, potabilizadora, tiene en su apertura que presentan un aviso de funcionamiento ante el costo TIS. Con base a ese aviso de funcionamiento, es que los visitamos, sobre todo cuando hay quejas o denuncias del público. Una parte muy importante de ellos, nunca dan aviso de funcionamiento. Son dos grupos de padecimientos. Los más importantes, por el efecto que afecta a gran parte de la población, son las enfermedades castrointestinales. Son dos grupos de padecimientos. 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 ¡Gracias!